Apenas queda tiempo para las preguntas. Han mandado preguntas muy interesantes, pero solo voy a poder plantear una que es más o menos general. Tengo que decir primero que el representante de retorno ha tenido que irse y lo está sustituyendo Ana Gutiérrez. La pregunta más general que han planteado los asistentes es si los usuarios reciclamos poco porque realmente desconocemos qué pasa con nuestros desechos. Pueden empezar espontáneamente dirigida hacia todos. Bueno, yo pienso, creo que uno de los motivos de la falta de compromiso del ciudadano a la hora de depositar sus residuos dentro de cada contenedor puede ser el desconocimiento de qué se hace con esos residuos, pero desde todas las compañías, de todas las empresas o entidades, en este caso que estamos metidas en el proceso del reciclaje de cualquier envase o de cualquier residuo, siempre estamos intentando informarles de que se están reciclando correctamente todos esos envases y que se hacen de una manera muy eficaz y muy eficiente. Es decir, lo que sí intentamos es que cada vez ese desconocimiento por parte de la población sea más pequeño. Los datos de reciclaje de los últimos años que no hacen sino crecer demuestran que cada vez la población está más concienciada en que el uso que se le está dando a ese residuo que ellos están generando es el correcto y que realmente se están reciclando esos envases y esos residuos que ellos depositan en el contenedor. Pues yo creo que realmente sí que yo creo que la labor de educación, la labor educativa tiene que ser muchísimo mayor. Yo creo que se desconoce, yo creo que cada persona, cada habitante de este planeta tendría que ir a un vertedero para conocer realmente cuál es el significado que tiene el que tú deposites correctamente tus residuos o no. Porque mientras a ti deposites una bolsa y ya no sabes lo que pasa con ello, no sabes lo que cuesta, no sabes lo que repercute, no sabes lo que supone, no sabes todo el movimiento que hay detrás. Vamos a ver, yo sí lo conozco porque estoy dentro de este sector lógicamente, pero muchos ciudadanos no saben lo que realmente supone y lo que además después pueden generar de valor. Es decir, lo que yo decía antes, el que se vierta y los consumidores o los habitantes no depositen correctamente los residuos es gravísimo porque no se dan cuenta de que están perjudicando el medio ambiente, estamos perdiendo recursos y el territorio es limitado. Es decir, la Tierra tendrá unos recursos X y lo tenemos que aprovechar al máximo posible. La economía circular tiene que ser una realidad cuanto antes mejor y si para eso nos tenemos que gastar millones y millones en educar y en mostrar, y en vez de poner un anuncio, decir, mira, si haces esto, pasa esto, si no, esto es en lo que se va a convertir el planeta y enseñarlo para que la gente se conciencia realmente de que separar y reciclar es una necesidad ya, no es, yo dejo ahí la bolsa y ya veremos lo que pasa. Yo creo que es muy importante y mostrar, aparte, qué es lo que se hace con lo que se recicla. Es decir, que sepan que con los neumáticos se hacen carreteras, que sepan que con el papel se vuelve a generar nuevo papel, que sepan que la ropa que se elimina vale para hacer trapos. O sea, que la gente sepa todos esos procesos, yo creo que al final también conciencia y, bueno, es lo que yo creo que hay que hacer. Gracias. Bueno, en términos generales, yo creo, más o menos coincidiendo con lo que estaba planteando también Raquel, yo creo que sí hay un cierto conocimiento, porque evidentemente se bombardea a la gente con comunicación. Lo que pasa es que yo sí veo al final que la gente, es decir, el residuo cuando está en tu casa es un problema, es un problema que me quito de encima lo antes posible, sobre todo porque empieza a oler. Si tengo cierto grado de conciencia lo coloco en el contenedor adecuado, pero a veces a mí, por lo menos nosotros que llevamos la recogida, nos da un poco la sensación de que la gente piensa que la basura desaparece por arte de magia, ¿no? Es decir, yo la coloco dentro del contenedor y cuando salgo por la mañana de nuevo a la calle ya no existe. Entonces, todo ese proceso que hay detrás, sí es verdad, como coincido con lo que plantea Raquel, que hay que explicarlo muy bien, que es un poco lo que estábamos diciendo antes, que hay que decir a la gente que esto tiene un coste, cómo se debe llevar y cómo lo que eso implica, el hacerlo de una manera o hacerlo de otra, las implicaciones que tiene tanto para económicas, ambientales y también sociales, por supuesto, ¿no? Bueno, para mí hay dos aspectos diferentes, que es la información y la formación. La formación para mí está muy vinculada a la sensibilización y en eso es donde yo creo que hay que dar muchos pasos. Y en la formación o la sensibilización también es un proceso que, además de que nosotros lo debemos de acelerar y trabajar en ello, también es cierto que va poco a poco habiendo un cambio generacional donde las personas están cada vez más sensibilizadas y son más conscientes. Que no saben lo que se hace con los residuos o al final no lo tienen claro, es muy importante informarles de ese tema, pero yo no creo que la sensibilización en general vaya a cambiar en exceso porque el ciudadano confía en que cuando hace el esfuerzo de reciclar, o sea, da por supuesto, independientemente de que haya casos puntuales en que no estaba correctamente, que va a mantenerse ese residuo en su ciclo de vida, ¿no? Pero yo creo que la sensibilización es importante. Nosotros hicimos un trabajo en 2014 de percepción de la población que comentaba antes de qué pasaba cuando se iban de vacaciones y se seguían reciclando o no reciclando y ahí sí nos dimos cuenta que había gente muy sensibilizada que reciclaba de forma habitual pero que de vacaciones, en vacaciones dejaba de reciclar. Y eso, en cambio, sí que era un problema de información. Ellos tenían la sensibilización, pero no tenían información de los mismos espacios donde iban de cómo seguir reciclando y ahí también yo creo que hay que trabajar. Por ejemplo, los datos que comentaba Jorge de todos los esfuerzos que se está haciendo para que haya más información, más acceso, más facilidad, yo creo que eso también ayuda. Pero yo creo que son dos planteamientos complementarios, pero distintos de forma de informar. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que han dicho los ponentes anteriores, pero yo creo y creemos que hay un límite de la voluntariedad y de hasta dónde puede llegar la concienciación y la educación. O sea, es importantísima y eso creo que lo damos por supuesto. Pero si no hay algo más, si no hay un instrumento económico que no permita que cueste lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien, creo que vamos a seguir concienciando, vamos a seguir educando, vamos a seguir formando, informando, pero creo que no podremos llegar a ser realmente efectivos y eficazes. Por ejemplo, este vaso, este vaso en una feria, en un concierto, si lo vemos como un recurso, si vale, si tiene un depósito, no lo tiraremos. O sea, da igual la información que tengamos, da igual la concienciación, sencillamente es cómo lo vemos. Entonces, vuelvo otra vez un poco a mi libro. El tema es cómo convertimos de una forma muy fácil un residuo en un recurso y el sistema de depósito funciona muy bien como herramienta de concienciación, educación y de información. Los niños, los mayores, los adultos, los turistas tardan 10 minutos, digo perdón, 10 segundos en saber si has dejado un depósito, es un recurso, vale dinero y si lo devuelves, te lo devuelven. Es así de sencillo y lo hemos hecho siempre. Otra cosa que tampoco dijo Víctor Millans antes es el tema de la reutilización. El sistema de depósito es el único sistema que permite la reutilización y eso también es un instrumento de comunicación y de concienciación porque tú sabes, tú compras realmente el contenido, no compras el continente, lo devuelves, te lo rellenan y eso ha funcionado antes y puede volver a funcionar. Igual que con la tasa de vertederos, igual que con el pay as you throw, si se toca un poquito el bolsillo, la concienciación y la educación es necesaria, pero ayuda mucho, ayuda mucho ese pequeño impulso de ponerle un... ¿Cómo diríamos? A ver, el que lo hace bien tiene un premio o el que lo hace mal paga un poquito. Ahora mismo da igual, ahora mismo yo venía andando y iba haciendo fotos a todos los residuos que iba encontrando. Eso es, se ha tirado, el que lo ha bebido una Coca-Cola, un agua, una cerveza, un Amau, lo que sea y tiene que tener mucha educación ambiental, social, para realmente ir con ese envase y buscar un contenedor amarillo. Si lo ve como un recurso, se lo pensaría dos veces y si lo tira, siempre habría alguien que viene, lo recoge y lo guarda. O sea que yo creo que es necesario las dos cosas, educación, sensibilización, información y también un incentivo económico para que realmente sea más justo. Bueno, me he extendido un poco. Si entiéndolo mucho por el resto de invitados que quedan, tenemos que finalizar la mesa redonda. Muchas gracias a todos, sentimos no haber podido plantear las preguntas. Espero que los invitados se atrevan a hacerlo a través de Twitter, que están con el hashtag Tenerife Sostenible y a partir de ahora tienen una hora para la comida que tenía que haber ocurrido hace una hora, creo ya. Gracias.